Y sean bienvenidos a la tercera parte de esta arena en Hearthstone, los saludos a su conductorax Y antes que nada quiero saludar al usuario 422, quien de usuario no está, ya, llegaste exactamente cuando perdí Si, es que, estuvo complicado, no mames malditos, como se va a elegir a las cartas Era un excelente combo y dos veces, ah pues como con el pícaro de la planta de un combo que te mata a cualquiera Y lo tenía dos veces No es el mismo, ¿verdad? Wolfie, no, es San Luis Ah, este lo necesitaba hace rato, gracias No es para que sea turno 3, yo creo Si, porque no tengo elementales La verdad, mejor mano inicial no pude tener ¿Eh? Con Bea esta, sáquese Ah, este dorso de leyenda Un combo que nunca voy a tener Es mucho tiempo, mucho tiempo desperdiciado Quítamelo, quítamelo Eh, no soy muy fan de hacer esto, pero meh Que buen troje Me gustaría más limpiar el escenario Por eso no lo ocupa este Volcano Y se me sale bien Bajo este Mato a ese con veneno Y hacen 4 de daño La carita así Ah, esto se vio muy mal Eso salió muy mal Muy, muy, muy mal A ver El martillo, martillo 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 Por tuyo Shut No puedes esconderte de mí Son 15 Son 9 de Es que necesito limpiar, chavo Esto lo va a matar Es un sacrificio Te puede llegar 10 a la cara, ¿sabes? ¿Qué debería hacer? 10 a la cara no es tan chido 10 a la pinche face ¿Qué hago, Sario? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer? No lo sé No lo sé No lo sé Es este Entre este Para que quiera intercambiar con un arma y recibir 10 de daño ay dios no era una buena opción pero ya lo hice la siguiente si o si va a ser volcán a menos que me baje algo que así estúpidamente loco me pregunto sabnos ok en nombre de la luz ok otra cosa ah 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 pasame la llave de tu arcar con un ah 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 elementos guíenme nada es para tener los 20 ah ah Bueno... No hay porrón, no hay porrón. Si viene porrón, no hay. No hay, no hay. Elementos, quédense. Hey, dame un minuto. Elementos, quédense. No, es cierto. Bueno, bueno. Bueno, tenía esto. No puedes esconderte de mí. No puedes esconderte de mí. Elementos, guíenme. Si? Será un totem. No, no te sirve de mí. En realidad no te sirve de mí. Son 6 DSU. Me falta uno de daño. No tengo defensa. No tengo defensa. Chinguas. No tengo...... No me gusta... Peroικόos... Leonard... No. No. Esbre... No. Disfrutaré creyéndote por nula. A ver, son 4 o 5, va. ¿Qué hago? Me pregunto... Es obvio que no ibas a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué, qué, qué? Este, ¿ya viste que la moda ya es hacer speedrun? Sí, el Axe por cimiendo los bicep. No, en verdad no está. ¡Hija! Ya, ya la agarré. Ya la agarré, yo. Sí. ¡Jajaja! 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 Te salvó un turno de Lucky Pastor. ¿Cómo le dio esa legendaria? Y cuesta... No, sí. Es que cuesta 10, pero rebaja el precio, ¿no? ¿A cuánto le rebaja? A uno. Te cuesta... Son 6, 12... El día es tuyo. ¡Uf! ¡Cinco! Ahí estás. Ok, ok, vamos. Eh... Concentración coreana. No, concentración coreana es esto. ¡Jajaja! 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 Y la hace... ¡Pic! A ver, me lo proponen en esta cara. Personas... ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, pero la moda de los speedruns, esto ya tiene de hace mucho tiempo. ¿Ah? ¡Hooter! ¡Me le haré, con honor, un martillo maldito! Yo no estaba muy pegado con eso, pero... Ah... Está bien. Pero así cuando te das cuenta que hay speedrun de todo, así de burule... En el crossover, cuando hablamos de Luigi's Mansion, te lo juro que me sorprendió bastante escuchar así de... No, no, no. Así estaba viendo de... Un gameplay dije... No, pero es que un gameplay, pues me van a... Poner un buen de basura, así como de... Como... No, es que... No sé qué hacer, o bienvenidas, así como ya, no. Todo. Todo. Tanto. Y por eso me aventé un speedrun de... De ese Luigi's Mansion. Y ya, así como que refrescar rápido. Ah, no, pues así tenías que hacer esto. Y así como que me puse a pensar... ¿Speedrun de este juego? ¡Morale! Y sí, lo acaba... En... En... Ay, no recuerdo... Creo que eran como... 30 minutos, 40 minutos. No me crees, pero... Pero sí, sorprendentes aventuras. Y otro speedrun también. Ah, pues es Legion of Zelda. Será así de... Ya. No, no. Necesito limpiar. Necesito matar. Sí, Legion of Zelda. Pero no, ese no me gusta. Porque como que empieza a correr así Link. Y atravesar las paredes. Una carta, sí. Pásame... Una carta. Pásame la llave de tu arcar columna. Pásame la llave de tu arcar columna. Pásame la carta. Le sirve. Está muchísimo mejor. Eh... Uno, dos. Uno, dos. No, tío no sale. Tengo un arma gigante. Este... Yo acabé el Contra. Está en el Xbox 360. Pero es la versión de Arcade. Y lo acabé con un continué. Sí, decidí que no me mataran. Pero sí, pues es más fácil porque... Bueno, en comillas, ¿no? Porque la versión de NES de Nintendo tiene más niveles. Pero igual me lo aventé. Ok. Pues bueno, no me dejas de otra, ¿verdad? Ah, no. Estaría mejor este. Sí, y no mato a nadie. Bien. Siguiente turno, depende de que haga. Kapow. Está chido ese. Jeje. El camino oscuro es mi destino. No durante mi guardia. Oye, conviene. Sí. Gracias. Sí, fue bueno. Sí, está chido. Está chido. Sí, claro. views. Ah, tonto. Primero era... Era... hacer... esto. Era mejor una Capara de Argotín. Ya lo hice Recuerdo que Pollo dijo que se había acabado el Metal Slug 2 con una moneda Pero igual está paroleando Sí, es que no sé Para mí los Metal Slug, así terminando con una sola vida O ya continúe Hay logros en el 360 Pero no, no, no Pero están así de Esto no pasa Ya bájate algo pesado Se va a curar Se va a curar Y si no es algo chido Ah, bájate algo pesado Sí, pero Yo he visto videos así de Metal Slug Ah, el truco es como el tanque Llevas el tanque Y ya cuando te lo van a atacar te sales Te generas invisibilidad un ratito Y luego te vuelves a meter Así antes de que te den el disparo No, no, se suena Sí, no, es una barbaridad Aga No, es una barbaridad No, no, es una barbaridad Pero sin todo No, no, es una barbaridad No, es una barbaridad Yo soy Muy Y No se vea, why not? Uh, 4 de daño. Si, no, no creo que muriera nadie. A menos que haga igual, así. O bueno, eso. Dios roba vida, no también? A ver, no se, no ve. Es estrellar este y este, no? Adelante. Al ataque. Tuturú. ¿Te molesta si elijo la necesidad? Es que necesito guardia, wey. Piensa, piensalo. Hacelo muy bien. Esta es guardia. Es lo que quieras. El loto florece. No se te guarde. Ah, si les llego bien, esa carta. ¿Sabes? Órale. Eh, pues sería primero este. Ok. Bien. A ver, ¿cuánto le dio stats? ¿Le dio 2 y 2? No me quejo. Uy, demonios. 3. No hay por... A ver... ¿Qué procede? ¿Qué procede, Milik? La victoria es tuya. Gracias. ¿Era letal? Bueno, no sé. Ni siquiera me fijé. Pero bueno, ya con estas 5 victorias se han terminado la tercera parte. Uff. Destelete Trans. Fue su Conductor X. Y nos estamos viendo en el otro video. Música